Y hablando del Issste, fíjese usted que precisamente esta semana el director de la clínica había reconocido que hay infraestructura insuficiente en esta clínica enclavada ahí en el fraccionamiento reforma. Dice que la población ha crecido y ya son insuficientes estas instalaciones para atender a quienes están afiliados. Esta clínica es de segundo nivel de atención que da servicio a 40 mil afiliados de cinco municipios, por lo que cada año presentan proyectos de ampliación, pero hasta el momento no han sido aprobados porque otras clínicas del país están en peores condiciones y son las que se llevan los recursos. Somos una unidad en la cual atendemos procedimientos quirúrgicos en los cuales se llaman de corta estancia. Al no tener área de hospitalización los operamos, están en recuperación de 8 a 24 horas y los damos de alta. Nuestra mayor debilidad es contar con un área de hospitalización para que los pacientes puedan quedarse internados o en observación. En caso, cuando esto lo requerimos, pues tenemos el apoyo del Hospital Centenario de Zapata, se refiere al paciente allá y ahí continúa su tratamiento. Nosotros, en relación con la pregunta anterior, hemos hecho proyectos cada año, en los cuales son proyectos arquitectónicos, en los cuales presentamos de qué manera nuestra unidad puede crecer. Realmente, por la falta de espacios en los terrenos que están a los costados, ya no hay manera. Entonces, nuestro proyecto es hacia la planta alta. Entonces, cada año presentamos un proyecto nosotros arquitectónico que se manda a México, a oficinas centrales. Allá en México valoran la viabilidad de este crecimiento en base a la productividad, a las estadísticas, a la población que se atiende. Sin embargo, este proyecto no ha sido aprobado, porque como se participan a nivel nacional, pues prácticamente las unidades de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, que son unidades que están, pues de alguna manera con más déficit de estructura, son los que se llevan este presupuesto para ampliación de la unidad.